buenos días amigos que me siguen a través de youtube de facebook y de twitter espero que estén pasando una linda mañana el día de hoy estamos claro de que cada día siempre necesitamos sonreír para seguir avanzando creemos que cada día debemos de hacer un esfuerzo para cuidar la salud desde la dieta alimenticia porque les digo esto un mensaje claro y rápido hoy es día internacional de la dieta y quisiera invitarlos a que hagamos un esfuerzo siempre para cuidar la salud soy antonio lópez ya saben y creo yo que nadie quiere dejar de comer pero ahí les dejo este vídeo